¿Qué es el Soporte Inteligente a la Autogestión de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica? Nuestro proyecto de investigación se titula Soporte Inteligente a la Autogestión de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta enfermedad, la EPOC, es un problema de una relevancia pública mundial en los sistemas de salud. Tiene una gran prevalencia con más de 200 millones de pacientes y se suma un gran impacto socioeconómico. Tiene dos vertientes, una económica, ya dado que los costes de gestión de la enfermedad son enormes, y otra social, evidentemente, porque la calidad de vida de los pacientes se ve muy deteriorada. Y es aquí donde encaja nuestro proyecto, precisamente, en la aplicación de tecnologías de la información y de las comunicaciones a la telemonitorización de los pacientes que sufren este trastorno crónico. Emplearemos técnicas de inteligencia artificial usando la información derivada de los predictores que hemos adquirido durante el periodo de prueba, generar algoritmos con una precisión suficiente para que el sistema sea exitoso. Intentaremos diseñar una solución que, por un lado, sea capaz de ayudar al paciente en la autogestión de la enfermedad. Hablamos de autogestionar la enfermedad, es decir, el paciente recibirá equipamiento electrónico, un teléfono móvil o una tablet y unos determinados sensores. Y la idea es que demos soporte no solo al paciente, sino también al médico en la toma de decisiones. Todo ello redunda en un aumento de la calidad de vida de estos pacientes y posiblemente en una reducción del consumo de recursos sanitarios asociados.